Bueno, estoy muy contenta de esos días que uno pone el tapete rojo, el mantel largo, saca los cubiertos, las copas y todo porque llegó Helios Herrera, fundador y director general de Helios Herrera Consultores SS. ¿Cómo estás? Muy bien, Pita. ¿Cómo estás tú? Yo muy contenta de recibirte. Un privilegio. Me encanta que hayas traído tu libro Alcanza Tus Sueños. ¿Qué tal? Este es el primero de mis libros. Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Este fue el primero de mis libros. Yo tengo cinco libros, este es el primero de ellos y viene como muy a do con el tema que hoy preparamos de propósitos y de metas y de qué va a pasar el 2018. Exactamente, porque ya se nos acabó el año, misma historia de todos los años, todo lo que pensé que iba a ser no lo hice, ¿no? Pero ahí viene una nueva oportunidad. Sí, pero habría que replantearnos la forma en la que establecemos nuestras metas y nuestros propósitos, Pita, porque efectivamente son como de electrocardiograma. O sea, no hago nada, no hago nada y de repente hay muchas metas, muchos proyectos y luego pip, no hago nada, no hago nada. Luego muchas metas y pip, luego no hago nada, no hago nada. Y es que de fondo la gente normalmente no aprendemos, no nos han enseñado cómo establecer metas para lograrlas, ¿no? Y bueno, pues funcionamos a partir entonces de nuestras emociones. Empieza un nuevo año, estamos muy contentos, nos emociona mucho la idea, nos emocionamos y entonces nos prometemos amor eterno, nos prometemos bajar de peso y ganar dinero y un montón de cosas y conforme va pasando el tiempo, las ganas y el pico emocional se va. Y no incorporamos a nuestra vida cotidiana acciones concretas que nos lleven hacia el propósito que estamos buscando. Ok. Entonces, ¿cuál sería el paso número uno? Yo creo que hay distintos caminos de abordarlo. Yo te diría, la gente normalmente establece el sueñógrafo y el qué quiero y el cómo lo quiero. A mí me gusta empezar un poco antes. Antes de desarrollar el decreto o antes de desarrollar la instrucción a tu cerebro, establece tus motivos, tus para qué. Mira, me dicen en mis seminarios, Elios, voy a poner de meta bajar de peso. Ok. Tienes dos opciones, ¿no? Una opción es decir, quiero bajar 30 kilos y entonces durante el 2018 estás buscando bajar 30 kilos desde enero. Por supuesto, en enero no bajas 30 kilos, cuando mucho bajas 500 gramos, para febrero ya te desmotivaste, en marzo ya se te olvidó. ¿Qué tal que estableces un protocolo de propósitos, una meta de largo plazo, pero la vas diseminando en pequeños propósitos? Si tu objetivo fuera bajar 30 kilos en todo el año, ¿qué tal que te estableces como objetivo juntar 10 meses al año habiendo bajado 3 kilos? Y por cada mes que tú logras bajar 3 kilos, te pegas una estrellita en el refrigerador. Esto te permite entender que tu visión es de largo plazo, pero tu accionar es de corto plazo. Y te permite ir recalibrando en el camino. Ok. Pero aún antes, Pita, establezcamos el por qué y el para qué de tu esfuerzo. Cuando yo le digo a la gente, ¿y por qué quieres bajar de peso? Ah, pues este, porque me quiero ver bien. Ok. ¿Y por qué? Ah, pues porque, ¿por qué no? No, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu para qué? ¿Cuál es tu por qué? Cuando la gente quiere comprar una casa, yo les digo, si tienes jardín, seguro tienes perros o hijos, y no, ¿para qué quieres el jardín? Sí. O sea, ¿qué te mueve atrás de? En alguna ocasión me decías, es que yo soy muy promiscuo, Helios, y yo quiero ligar a muchas mujeres. Ah, perfecto, ok, muy bien. Oye, si yo te enseño a ligar sin bajar de peso, ¿sigues interesado en bajar de peso? No, pues ya, ¿para qué? Ah, ok, entonces tu intención, tu intención, tu enfoque, no está en bajar de peso. ¿Crees que bajando de peso vas a obtener un algo? Este algo hay que definirlo. Esos son tus motivos, tus motivos reales. Cuando encuentras tus motivos reales, Pita, encuentras fuerzas, híjole, que no sabías que tenías. ¿Jugamos un ejemplo? Órale. Piensa que aquí tengo 20 kilos de cemento, y te pido que tú sola, sin ayuda, sin decirle a ninguno de tus técnicos, los lleves al estacionamiento. Para la gente que nos está viendo, el estacionamiento está como a un kilómetro de distancia de aquí, entre escaleras, pasillos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomaría, Pita, 20 kilos de cemento, llevarlos tú solita, tú solita, al estacionamiento? Pues algo, porque tendría que estar parando para descansar los brazos, ¿no? Este, 10 minutos. 10 minutos, ok, bien. Ahora imagínate, Pita, que tienes un hijo de 7 años, un sobrinito de 7 años, se está broncoaspirando, pesa 20 kilos, y tienes que llevarlo al servicio médico que está a un kilómetro de distancia. ¿Cuánto tiempo te tomaría? Ah, no, bueno, pues cinco minutos, cuatro minutos, eres hecho en la raya, claro. Exacto, ¿por qué? El kilo de niño y el kilo de cemento pesa igual, la distancia es la misma. ¿Qué hizo la diferencia? Encontrar un motivo. La palabra motivación, pártela en dos, motivos, acción. ¿Qué te mueve a actuar? ¿Qué te mueve a hacer las cosas? La gente confunde motivación con estar, ey, yupi, yupi, campeón, tú puedes, y es así como perrito recién bañado, ey, uh, arriba y arriba. No, eso no es motivación. Cierto. Eso cuando mucho es euforia o es emoción. Sí. Cuando me dicen, Eli, ¿usted eres un motivador? Ay, híjole, no, no. Un consultorio de motivación es una persona que te ayuda a encontrar el motivo que está atrás de tus acciones. Cuando vas al dentista no estás eufórico, pero tienes un gran motivo para ir. Claro. Cuando identificas tus motivos, las fuerzas, el enfoque surge. ¿Qué motivo tienes para lograr tus propósitos? ¿Qué propósitos tienes? Ok, en lo que vamos a esta pausita, piensa cuáles son los motivos que están moviéndote justamente para eso que estás pensando que vas a hacer a partir de enero. Y regresamos, estamos platicando con Elios Herrera. Estamos platicando con Elios Herrera. Él es fundador y director general de Elios Herrera Consultores SC y también es instructor integral en desarrollo humano. Y estamos hablando de cómo alcanzar los éxitos. Tus propósitos, tus metas. Y nos dejó una tarea, bueno, se las dejé yo realmente, que era buscar el motivo detrás de lo que quieres conseguir este próximo año que empezamos con los propósitos. Tal cual, identificar qué te mueve, cuál es tu por qué y tu para qué de esa específica meta. Tú metes a comprarte un coche maravilloso, qué bien, qué padre, por qué y para qué. Tú metes a hacer un viaje, qué bien, por qué y para qué. El por qué y para qué es identificar lo que te mueve a actuar, tu motivación, motivos, acción. ¿Sabes qué? Ahorita que estás diciendo todo esto, de repente me cayó el 20, que sí es cierto, que a veces solamente deseamos por desear, deseamos porque otros lo tienen, deseamos porque lo vimos en la televisión, deseamos porque lo vimos pasar, pero de ahí a que eso sirva para nosotros. Porque te ha integrado a tu vida y tenga un significado profundo en tu vida, no necesariamente. Y entonces no lo logras porque te das cuenta que no era tan importante, tan relevante y en el camino lo dejas pasar. O porque no vibras con ese propósito, ¿no? No vibra, exactamente, tu frecuencia energética no necesariamente está calibrada a esa intensidad, con eso. Entonces definitivamente no lo materializas en tu vida. Sabes que escucho muy pocos propósitos relacionados con la salud, tal vez el más cercano a la salud sea, por ejemplo, el de bajar de peso o hacer ejercicio, ¿no? Son clásicos, pero muy pocas veces he escuchado a alguien que diga, mi propósito de este año es hacerme todos los análisis que necesito para ya de una vez terminar con esta enfermedad o con esta sensación de cansancio o de lo que sea que tengo, ¿no? Justamente porque no identificamos el por qué y el para qué. Como no identificamos el por qué y el para qué, no tiene importancia nuestra salud, porque no nos planteamos el por qué y el para qué de un propósito, de una meta. Lo que me estás pidiendo es, a ver, identifiquemos que tu salud, pues eres tú, ¿no? ¿Qué tan importante puedes ser? Pues eres tú, no más, ¿no? Tendría que ser relevante, prioritario establecer metas del para qué, del para qué de la salud. Y esto me lleva a los tres saberes, Pita, ¿no? El saber ser, el saber hacer y el saber estar y el saber tener. La gente está muy clavada en el tener, 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 tener. Yo lo veo en las empresas, tú sabes, yo me dedico principalmente a ayudarle a empresas, a coordinar sus grupos, convertirlos en equipos y sus equipos en equipos de alto rendimiento. Y la gente está clavadísima en la meta de todos los días, en el tener, en el vender más, en el producir más, perfecto. Pero no nos damos cuenta que el tener es una consecuencia de tu hacer y tu hacer es una manifestación directa de tu ser. Si tú fortalecieses el ser, que es la parte profunda, tu hacer mejoraría, tendría mayor calidad y como consecuencia tu tener rebotaría con otra vibración, con otras condiciones de éxito. A ver, yo sé que ahorita alguien te está escuchando, te está viendo y está diciendo, sí, Elios, pero a ver, yo hago mucho, yo me canso todos los días, acabo realmente extenuado de haber estado trabajando y no tengo nada. Ah, es justo lo que estoy diciendo. Haces mucho tener, mucho, estás muy enfocado, mucho hacer, pero tienes poco trabajo en el ser, en el ti. Y entonces, esto es como el tema de afilar el hacha, ¿recuerdas la anécdota, no? Del leñador que está pegándole al hacha y pegándole, pero duro, fuertísimo y con una velocidad y con una pasión y con una súper actitud. Y alguien le dice, oiga, ¿por qué no se da unos minutos para afilar el hacha? Y el cuate dice, no tengo tiempo para esas tonterías, ¿no? No, 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 o sea, por favor, no puedo detenerme, ¿no? Claro que si tú afilas el hacha, con mucho menos esfuerzo, con mucho menos hacer, tu tener incrementa, porque tienes que trabajar en tu ser. Es un poco lo que propongo en Alcanza Tus Sueños. Empieza por reconciliarte con tu ser, con tu genio interno, con lo que tú eres y desde tu ser calibra tus deseos. Y entonces, sí, ¿por qué y para qué quiero el coche o la casa o el viaje o la salud? Y entonces haz un plan. Establezcamos, Pita, la gente no se pone metas, es triste. Todos tenemos un punto A y un punto B en nuestra vida. Tu punto A es donde estás, ¿no? El cuerpo que tienes, la salud que tienes, la economía que tienes. Y tu punto B es dónde quieres estar. El tema es que no establecemos con claridad dónde queremos estar. Si tú te tomas un micrófono y sales a la calle a hacer una entrevista y le preguntas a la gente cuál es tu meta en la vida, te vas a encontrar cosas como, mi meta, uy, mi meta es ser feliz. Ah, queda toda madre. ¿Y qué es ser feliz? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Oye, mi meta es tener mucho dinero. Ah, maravilloso. ¿Cuánto es mucho? Mi meta es vivir cómodamente. Pues amárrate a almohadas por todos lados. O cómo defines tú, ¿no? Tu cerebro, tu genio, tu alma, vaya, funciona como esta plataforma del Uber. Me encanta. Para que funcione la plataforma, tú tienes dos coordenadas. ¿Dónde estás? ¿A dónde voy por ti? Y dónde quieres estar. Cuando tu genio, cuando tu alma sabe estas dos coordenadas, te ofrece rutas. Y tú puedes escoger la más corta, la más rápida, con peaje, sin peaje, igualitito que la plataforma del Uber. Me encanta, ¿no? El tema es que la gente ni sabe dónde está, ni sabe dónde quiere estar. No se establece este propósito claro, concreto, específico. ¿Cuál tendría que ser ese punto B? O sea, si yo te digo, pues, tener mucho dinero, ¿cómo tendría que ser específicamente? Dime cuánto es mucho. Dime qué quieres y cuándo lo quieres. Esa es la primera instrucción que tiene que recibir tu genio. ¿Qué quieres y cuándo lo quieres? ¿Quieres un coche? Está bien, qué padre. Dime qué coche, de qué año, qué color, qué modelo, cuántas llantas, con rines, sin rines, automático, estándar, con veludo, con piel. Porque si no te llega un bocho, 63, todo fregado. Y luego dime cuándo lo quieres. Porque a lo mejor le pides un Mercedes 2017, pero si no me dices que lo quieres antes de que termine el 2018, pues tu Mercedes te llega en el 2044. Y ahí está tu Mercedes. Tu genio es literal. Lo que tú le pides a tu genio te lo va a buscar la forma de crearlo. Entonces, en vez de decir, yo quisiera ser rico, yo quisiera ser rica, tienes que decir, yo quiero tener 5 millones de dólares en el banco para enero del 2019. Sí, si es que esa fuera tu meta, si es que esa fuera tu objetivo. El genio funciona muy raro con el tema del dinero. El genio, tu genio, tu alma, no decodifica el dinero como tú y como yo. Porque el dinero no tiene una energía propia. El dinero es un comodín de algo más. El dinero es un comodín que es trabajo encapsulado. Yo trabajo y me pagan con dinero. Tengo trabajo y esfuerzo encapsulado. Voy a la tienda y pago con mi trabajo y con mi esfuerzo encapsulado en dinero. Entonces, el dinero es todo y es nada. El dinero es coches y el dinero es renta y el dinero es comida. Pero el dinero como tal, híjole, es que no tiene una identidad propia. Y además es que ya ni siquiera tienes que ver el dinero o sentirlo en la mano porque a veces ya nada más pasa. Ni siquiera lo ves pasar. Ahora sí que virtualmente de banco en banco, ¿no? Así es. Yo lo que le propongo a nuestros participantes es establece más allá del dinero, ¿qué quieres? ¿Un coche, una casa, un viaje? Entonces, número uno, ¿qué quieres? Define claramente qué quieres y para cuándo lo quieres. Hay un error ahí, Pita. La gente dice, en seis semanas quiero un coche o en seis meses o en dos años. Entonces, yo le digo, a ver, toma una tarjetita y apunta, ¿quiere un coche en dos años? Y guardas la tarjetita. Tres semanas después la lees, ¿no? Y dices, ¿quiere un coche en dos años? Y la guardas. Seis semanas después la sacas, ¿quiere un coche en dos años? ¿Cuándo obtienes el coche? Nunca, porque nunca llega. Le vas sumando el tiempo, claro. Nunca llega el dos años, ¿no? Tu genio es bien literal, es específica y es muy literal. No decodir. Es como, piensa que tu genio, tu alma, funciona como estos programas de programación de las computadoras. No tiene su propio programa, su propio lenguaje. Si no aprendes lo que yo llamo lenguaje genio en el libro, no te puedes comunicar con él, ¿no? O sea, tu genio es literal. Lo que le pides, te da. Si tú le pides, por ejemplo, un coche y una casa, te va a entregar un trailer park, ¿no? O sea, porque tu genio es literal y unitasque. Es meta por meta, de una por una. Elio, es que esto no es lo que yo quería, es que es lo que pediste. Te cuento un mal chiste, muy mal chiste, ¿no? Iba caminando un hombre negro en el desierto, yo dije que es mal chiste, pero es buen ejemplo, ¿no? Y de repente frota la lámpara y entonces el genio le dice, tienes tres deseos. Y el hombre negro dice, híjole, mi primer deseo es que tengo mucha sed, tengo días de no beber agua, quiero agua, mucha agua. Mi segundo deseo, híjole, es que quiero ser blanco, toda mi vida ha sido negro, quiero ser blanco. Y mi tercer deseo, como soy muy libididoso, quiero ver traseros, muchos traseros, el resto de mi vida. Y el genio dice, concedido y lo convierte en excusado. Es blanco, tiene mucha agua y el resto de su vida va a ver muchos traseros. Oye, ¿recibió lo que pidió? Claro. ¿Sí? Recibió exactamente lo que él pidió, no recibió lo que él quería. Y el error fue no entender cómo funciona tu genio, cómo funciona tu alma. A tu alma tienes que establecer lo que quieres con mucha claridad, entendiendo que tu alma es literal. Lo que le pidas, te da. Has escuchado, ok, bueno, tú misma, ¿no? Eso explicas en tus libros, ¿no? Que tu alma no tiene sentido del humor. A tu mente lo que le dices es, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que tú afirmas después del término yo soy. Cuando dices yo soy, lo que sigue es, estás haciendo una declaración concreta a tu alma. Yo soy de manera muy literal, ¿no? ¿Qué quieres de la vida exactamente? Entonces, bueno, define qué casa, cuántos metros cuadrados, en qué colonia, exactamente qué quieres, qué coche. ¿Te vas de viaje? Perfecto. ¿A dónde? ¿Cuántos países? ¿Cuántas ciudades? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué plan y con qué presupuesto? Porque no es lo mismo irte dos semanas a Europa todo pagado, que irte dos semanas a Europa de mochilazo. Y de que llegas a Europa, llegas, ¿eh? Y de que ves los mismos paisajes, ves los mismos paisajes. Pero tu alma, tu genio es literal. Número uno, establece qué quieres con muchísima claridad, con muchísima pulcritud. Ok. ¿Conviene escribirlo? ¿Conviene decirlo? ¿Cuál es la forma correcta de procesar todo esto? Hay muchos caminos, ¿no? Yo propongo en el libro, escríbelos, escribe número uno qué quieres, escribe número dos para cuándo lo quieres. Número tres, haz un plan de trabajo, establece pequeñas acciones cotidianas que te lleven a la construcción de. Es un poco como la ruta de la que hablábamos del Uber. Si yo estoy aquí, voy a llegar acá, hay cuatro rutas distintas. Perfecto. Yo no puedo llegar a bajar 30 kilos si no bajo los primeros tres. Entonces enfócate en los primeros tres, y luego en los siguientes tres, y luego en los siguientes tres. Y va haciendo una ruta considerando dos cosas, Pita. Número uno, que el universo no te va a mandar nada solo por haberlo pedido. En este mundo físico, de realidades físicas, las causas generan acciones. Cuando tú te sientas, declaras, intencionas y haces un decreto, lo que tú estás haciendo es liberar partículas. Partículas de energía, física, no es pensamiento mágico. O sea, no basta con cerrar los ojos y pensar que quiero un coche para que yo ahorita salga y me caiga encima un coche. O sea, nunca vas a ver esa noticia. Mujer muere aplastada porque le cayó un coche encima. No, o sea, y si acaso será de un estacionamiento, pero no en el coche que ella quería, ¿no? Esto es, tienes que generar las causas. Y las causas tienen que ver con tu propia energía. Muchas veces, Pita, vamos a talleres, vamos a seminarios y entonces decretamos y entonces nos cerramos las manos y cerramos los ojos y hacemos toda nuestra meditación. Y está padrísimo. Entonces, tu frecuencia vibratoria cuando estás emanando estas causas está alta. Imagínense ustedes que estás hablándole a una radiodifusora para que pongan una canción. Tu deseo es, quiero que pongan esta canción. Sí, nada más que, ¿qué crees? Hay AM, hay FM, hay la frecuencia de guardias presidenciales, hay la frecuencia del walkie-talkie de la presidencia y de la NASA. Cuando tú emanas una partícula de vibración, digamos, en FM, ¿no? Pues tarde que temprano el universo va a generar la respuesta por física cuántica y va a regresar la respuesta en FM. Pero, ¿qué crees? Muchas personas emanan en FM y luego se bajan. Y resulta ser que van al seminario, se expanden, aman hasta al perro y este, ¿no? Pero cuando pasan dos días después del seminario, su frecuencia vibratoria la bajan y entonces la mientan a la madre a medio mundo y entonces se convierten en lo que siempre han sido, ¿no? Y no se mantienen en FM. Cuando el universo manda de regreso la manifestación, no te encuentra. No está sintonizada en la misma estación, en la misma frecuencia. Entonces, no basta con expanderte cuando decretas. Tienes que permanecer expandido, una de dos. O no te bajes o no te expandas tanto. Empieza a decretar en tu frecuencia cotidiana. Fíjate que ahí es donde yo digo que hay que estarnos recordando porque hasta las personas que es más elevan, de repente alguna cosa como hasta las mismas noticias o que te mentaron la madre del coche de junto porque no arrancaste a tiempo en verde, te pueden bajar. Entonces, por eso es por lo que yo digo, por ejemplo, tener letreros que te vayan recordando, tener tu mapa. El soñógrafo está ahí, claro. Bueno, leer los libros de Elio Serrera. Por ejemplo. Oye, gracias. Es un privilegio siempre. Como siempre, muchas, muchas gracias. Constrúyense un excelente 2018. Está en nosotros. Entre tu punto A y tu punto B solamente hay acciones o excusas. Depende de ti. Te deseo el 2018 que seas capaz de construirte y que te merezcas. Gracias, Pita. Un privilegio. Gracias. Gracias.